Después de la firma, esperamos el inicio para el plazo de un año, como dice todo, que los entregue el proyecto. ¿Qué significa para ustedes esta firma hoy? Mucha lucha, mucho de todo ha habido, pero es una felicidad muy grande para el pueblo. Mucha alegría, es la culminación de un año de trabajo, de idas y venidas a San José, de, bueno, imagínense el sacrificio que hemos tenido, y esto es lo más lindo que puede haber hoy. Muy contento, súper contento, gracias a Dios, la lucha, todo lo que nosotros hemos luchado por obtener esto, finalmente ya es un logro, ¿verdad? Entonces, la verdad, la felicidad es muy grande, ¿verdad? Para decir que lo logramos, tanta lucha, desde que armamos los gaviones, desde que se fue el primer puente, desde que hicimos el alcantarillado, ha sido una lucha constante, pero finalmente, gracias a Dios, lo logramos, ¿verdad? Así describieron los vecinos de General Viejo el momento de la firma del contrato para la construcción del nuevo puente en esta zona, el cual tendrá un costo de más de 3.800 millones de colones, aportados por la Comisión Nacional de Emergencias y el Consejo Nacional de Vialidad. Y en el 2018, la comunidad le exigió al presidente del momento que hiciera un puente de verdad. Y en la comunidad del gobierno se comprometieron e hicieron un puente de verdad. Y ese es el puente que está ahí, bien hecho y diseñado, y sin riesgo. Eso es lo que queremos que se diga en un tiempo. Esa es la historia que queremos que se cuente. Y la historia de un pueblo valiente que soluciona, por duro que es, que es la misma historia de un país valiente que frente a la adversidad y a lo difícil que hace, soluciona. Este puente tendrá 121 metros y medio de longitud, beneficiando aproximadamente a 6.800 personas de manera directa y más de 142.000 de forma indirecta debido al alto tránsito de vehículos con producción agrícola. Mis palabras son solamente para externarles mi agradecimiento y mi felicitación por el comportamiento que es digno de ejemplo ante comunidades del país. Y me refiero no solamente a comunidades rurales, sino también a las comunidades urbanas del país. Ver la forma en que ellos se han volcado a dar su grano, su colaboración, su entrega, su trabajo. Es digno de ejemplo y de reconocimiento. Entonces, hoy firmamos el contrato, pero ya yo había firmado otra versión que no va a contar con el privilegio de la firma del señor ministro y del señor presidente. Yo le expliqué a su asesor y me dice, el señor presidente va a entender, ganémonos esas dos semanas. Y entonces el contrato en este momento está en la Contraloría. Yo esperaba que me avisaran hoy que estaba refrendado ya, pero bueno, ya nos falta una semana probablemente para que la Contraloría lo refrende. Entonces estamos en esa condición, es una condición totalmente real. Le agradezco a los señores de Meco que van a construir. Y de una vez les transmito en público que ellos dicen, vea, nosotros hemos construido eso. Ahora firman el contrato y se lo dejamos a Meco para que empiece a darle mantenimiento. De por sí ellos saben dar mantenimiento. El tiempo de construcción por parte de la empresa adjudicada es de 12 meses.